¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Mortal Kombat 11. Estamos continuando justo donde lo dejamos en el episodio anterior. Los dejo con la cinemática. Recuerden like, comentario y mucho apoyo para que continúe la serie. Aquí lo dejamos en el capítulo anterior. Se detuvo. ¿Por qué? ¡Ah, caray! ¿Otra vez, Scorpio? Nuestros planes necesitan que vivan. Jade, ¿qué te pasó? Una muerte temprana, como la tuya por la incompetencia de Raiden. No puedes ponernos en su contra. Sabemos sobre nuestras muertes. Fueron culpa de nuestros errores. Los engañaron, Lu Kang. La verdad es que Raiden los asesinó. Sigo con Kung Lao. Sigo con Kung Lao. Yo puedo equivocarse, pero no asesina a los suyos. No es asesinado enviar a un guerrero mal preparado a la guerra. El error de Raiden te costó la vida, Kung Lao. Ay, no. Kung Lao. Me durmió. Bueno, a ver si me acuerdo bien cómo se maneja. Hay una forma de hacer que el sombrerito vaya. Era esta, justo. Justamente esta, mira. Esta era la del sombrerito. Pero hay otra parte para aventarlo, si no me equivoco. Que es esta, justamente. Bien. Mira. ¿Quién sabe qué hizo ella? ¿Quién sabe qué hizo ella? Pero no me la va a poner sencillo. Ven, ven, ven. Eso es. Me va a querer lanzar el Fatal Blow. En cualquier momento, mira. No, no se lo dejamos. Igual y lo está guardando para el segundo round, eh. Vamos. Este men no lo sé manejar chido, pero... Creo que lo utilicé solamente una vez en las misiones de... En las batallas libres. Porque ya utilicé a todos y cada uno de los personajes nada más como que para ver con cuáles me acomodo y ya. Pero... Tampoco los he utilizado gran cosa, ¿saben? Gen. 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 Y luego se está descargando el control. ¡No! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No te descargues, controlito! ¡Oh! Ese es nuevo para mí, eh. ¿Ese qué hace? Bueno, ya me dio el Fatal Blow. Por andar experimentando con el torbellino ese. No sé qué hace. No sé qué hace, pero debe ser útil en algún momento. Si tan solo supiera yo qué es lo que hace, creo que todo iría bien. ¡Me toca a mí, me toca a mí! ¡El Fatal Blow! ¡Ah! ¡Me lo... ¡Me lo interrumpió, vieron! ¡No manches! ¡Me lo interrumpió justo en el momento final! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Ya! ¡Me he molestado! ¡Me he molestado! ¡Y ahora se va a morir porque se va a morir! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, ya no lo quiere! ¡Eso! ¡Aviéntalo! ¿Ya ves qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Bien? ¡Ese rango que tienes está bastante útil! ¡Toma! ¡Un cadáver! ¡Y! ¡Y! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bien! Si la corralamos allá... ¡Eso es! ¡Ya! ¡Desapareció! ¡Me fui para atrás! Me gusta más tu yo real. ¡Y se fue otra vez! La Gruta del Dragón está por ahí. ¿Y si los próximos retornados somos... ¿Nosotros? Los enfrentaremos, Kun Lau. Y me gusta su convicción, ¿eh? Me gusta su convicción de que a pesar de que... ...saben que en el futuro se hacen malos... ...ellos siguen siendo buenos. Esa convicción es terrible. Dioses antiguos, vengo a buscar su consejo. Los reinos están en crisis. La crisis es grave, Raiden. Todos los seres se perderán en una destrucción temporal. Incluso nosotros. Nuestro poder se debilita. Pelearé, Cetrion. Pelearé, Cetrion. Pero, ¿cómo? ¿Estaré ligado a este destino sombrío? La restauración del tiempo no dictará tu destino. Tú debes darle forma. Órale. Eso quiere decir que podemos tener a todos los personajes antiguos, pero buenos. Otra vez. Pedirte que regreses, ¿serviría de algo? Dijeron que vendrían. ¿Quién? ¿Quién crees con Lau? No puede ser. Bienvenidos al futuro. Cortesía de Raiden. Nuestro futuro será trágico, pero no es culpa de Lord Raiden. La maldad de Shinnok los contaminó a ambos. Shao Kahn me rompió el cuello en la arena. Raiden lo vio y no hizo nada. Habría derrotado a Shao Kahn, pero Raiden quería la gloria. Su rayo me detuvo. No, no lo creo. Raiden los traicionará. Entonces lo creerán. Vamos con Lauken. Batallas de Liu Kang, eh. La batalla de los Liu Kang. Había un tercero. Lanzo un tercero. Estoy casi seguro de que lanzo un tercer golpe con eso. Pero ya no lo puedo dar. Vamos ahí. Perfecto. Híjole, no tires el Fatal Blow. Nada más no tires el Fatal Blow y todo bien. Lo que sí me sorprende es que a pesar de ser el Liu Kang del futuro, ya malo sigue peleando igual. Al menos no me ha sacado ninguna habilidad diferente. De momento, digo. Ya más adelante, quién sabe. No, de todo sigue siendo la misma. Nada más es como otra skin, ¿no? Es otra skin del personaje, pero básicamente sigue siendo el mismo. Y eso está bien. Perfecto. Gen. ¿Eso? Gen. ¿Por qué no me sale el ataque este de las pataditas? Sale cuando se le hincha la gana. A veces sale, a veces no. No sé a qué se deba, pero... Bueno. Gen. Malo, 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 malo. Ahí estamos. No lo alcanzamos a matar con esto, pero por lo menos... Pero por lo menos... Nos acercamos a la victoria. Claro que él ya tiene su fatal blow. Si él me lo llega a atorar a mí... Se acaba esto. Pero no. Pero no. No lo logró. ¿Cómo fui tan idiota? Los del pasado son más fuertes. ¿Soy yo o pueden estar diciendo la verdad? Preocúpate por eso luego. Tenemos peores problemas. Son más fuertes los del pasado. Qué locura, ¿no? Debieron escuchar a sus contrapartes retornadas. Con este poder, Kroni carrerá la historia. Eso fue demasiado fácil. Fue fácil. Es lo que yo dije. Se los dije. No, no, no. No iba a ser tan sencillo. Yo, Keras, soy un punto fijo en el tiempo. Me hago más fuerte con cada muerte y nacimiento. Dele. Ese sí le dolió, ¿eh? Vamos con Liu Kang igual. Los viales. Me acomodo mejor con Liu Kang que con Kung Lao. Así que nos vamos con este. Vamos, vamos. Que comience esto. Que comience esto. ¿Este no es un enemigo de esos que deba subestimar? Estaba muy lejos, mono. No me golpes a esa distancia. Oh, bueno. Toma. Eso. Chido. Chén. Eso. Eso. Chén. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me va a soltar el fatal, bro. Sí, me lo soltó. Ya sabía. Pero ya se lo gastó. Digo, hay algo de bueno en esto que le llevo ventaja aunque me suelte el fatal blow. Le llevo ventaja y... Y de hecho ya está a punto de morirse. Tengo que ver si alcanzo a matarlo yo. Sí. Bien. Tenemos el primer round ganado y no me gasté el fatal blow. Lo podemos usar para el siguiente. Si fuese así necesario. No llegas, no llegas. No llegas. Llew. Eso. Perfecto. Híjole, sí se soltó. Chén. Chén. Oh, que la fregada. No están llegando mis patadas. ¿Qué pasa? Ningún ataque le está llegando. Chén, 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 chén. Esto está saliendo muy mal. Muy, muy mal. Este round lo puedo perder. Puedo perder este round si no hago algo enseguida. Ya me gasté el fatal blow. Espero que haya sido una buena decisión. Porque aún con todo y eso no le estoy bajando demasiado viva, eh. Perfecto. Uh, casi. Tuve que jugar pasivo al final. Los monjes Shaolin superan su reputación. Respeto tu espíritu, pero se hará la voluntad de crónica. ¿También él detiene el tiempo? ¿Qué es eso exactamente? Dejarlos vivir es peligroso. Si mueren, sus retornados dejarán de existir. Y necesitamos que defiendan la fortaleza. De nuevo, Liu Kang, escogiste el destino equivocado. ¡Uy! Ahora tengo la energía para esculpir las arenas del tiempo. El ejército no muerto del infierno protegerá la fortaleza. Shao Kahn, ¿cuándo me darás el ejército del mundo exterior? Pronto. Será mío cuando Kotal muera. ¿Y cuál es tu progreso, Sector? La fábrica de los Sibra Linhui se modificó según tus órdenes. La producción exceda las proyecciones. ¡Migapelona! Lord Raiden, ¿qué dijeron los dioses antiguos? Debemos encontrar a Crónica, quitarle el control de la historia. Si lo logramos, el destino puede cambiar. ¿Entonces lo que escuchamos será cierto? ¿Estuviste involucrado en nuestra muerte? Sí. De haber continuado la línea temporal, mis decisiones llevarían a sus muertes. Pero los dioses antiguos me aseguraron que ese futuro no es inevitable. Es solo una de las muchas líneas temporales posibles. Es mucho para dejarle a la fe. Tranquilo, Kun Lao. Ahora sé lo que puede suceder. No le haré daño a ninguno. Tienen mi palabra. Gracias, Lord Raiden. Debemos encontrar la fortaleza de Crónica y atacar. Tenemos que actuar con toda nuestra fuerza antes de perderlo todo. ¿Qué descubriste sobre el efecto de Crónica en la Tierra? Estamos rastreando lugares con grandes anomalías temporales. La imagen es borrosa. Nuestra hija es lista, ¿verdad? Cage, no soy tú, Sonia. Lo siento. Es fácil olvidarlo. Tenemos información que relaciona los ataques del infierno con las anomalías temporales. Es útil, pero tenemos más preocupaciones que el infierno. Sí, así es. El gran maestro Sub-Zero informa de grandes pérdidas en sus Lin Kuei. La fusión del tiempo resucitó a su enemigo, Sector. ¿Sector? ¿No fue él el gran maestro que esclavizó a los Lin Kuei? Así es. Está reactivando y mejorando la misma fábrica que usó para convertir a los Lin Kuei en máquinas asesinas. Sin dudas, quiere crear unos nuevos ciber Lin Kuei. Me acuerdo de ese, Tore. Crónica debe quererlos. ¿Qué hay de Sub-Zero? Está en camino para cerrar la fábrica. El gran maestro Hasashi está con él. ¿El gran maestro Hasashi? ¿Hanzo Hasashi? 4, capítulo 4, Fuego y Hielo, Sub-Zero y Scorpion. Ah, esto se va a poner bueno, ¿eh? Y yo voy a ser Sub-Zero. Tu oído está fallando, Sub-Zero. Reconozco tus pasos, Hanzo. ¿Dónde está Sector? No le permitiré que vuelva a amenazar a mi clan. La antigua fábrica de los ciber Lin Kuei fue destruida. Cayó bajo esta cantera. Hasta la alteración temporal. Ahora Sector volvió para reactivarla. Está construyendo un ejército procesando a los Lin Kuei que se llevó de mi templo. Ya veo por qué me necesitas. Podríamos entrar por ese túnel, pero un ataque frontal sería... Sangriento. Innecesariamente peligroso. Hay otra entrada menos poblada. ¿Y el resto de tu plan? Obtenemos ayuda del interior. Ándale, ahí está tu ayuda. Se lo picaron como Chucky, no manches. No era suficiente con uno, le tuvieron que picar por todas partes. No manches, Scorpion is up zero. Y vamos a poder elegir entre uno y otro para cada batalla. esto me agrada bastante. ¿Y que están haciendo como experimentos lo que onda? Eran de su clan. Vengaremos a tu clan. No. ¡Suscríbete! ¡Ay, cabecú! Se pasa de lanza, ¿eh? Y con eso están fabricando a los... ¿Cyrax es tu contacto? Lo convirtieron contra su voluntad. Si desactivamos los inhibidores que lo controlan... Traicionará a Sector. Los Cyberlingue están conectados a la misma red. Cyrax puede apagarlos desde adentro. ¿Quién es la mujer? No lo sé. Concéntrate en deshabilitar a Cyrax. Él es la clave. Necesitamos más candidatos para la ciberización. Una vez entregado, ¿cuánto tardará en estar lista la siguiente generación? ¡Ele! La piromancia y la criomancia en el mismo equipo. Te di un hogar. Fui tu maestro. Y después de todo, te alías con Sector. Corrompió a los Lin Kuei. Tú corrompiste al plan hacer las paces con esa basura de Shirai Ryo. Con la ayuda de Crónica, restauraré el honor de los Lin Kuei. Híjole. Vámonos con Sub-Zero. Mantén a Cyrax vivo. Lo necesitamos. En ningún futuro eres apta para liderar a los Lin Kuei. Siempre me subestimaste, Sub-Zero. Me limitabas. Crónica B, mi verdadero potencial. Uy, siento que manejo un poco mejor a este Scorpion, pero... Pero Sub-Zero es Sub-Zero. Sub-Zero es Sub-Zero. Y no hay nada que yo no pueda hacer si tengo a Sub-Zero. Bien. Bien. Espera, espera. ¡Dónde está! ¿Cuál era la habilidad del pie? Es que tiene una habilidad para congelar el suelo, pero no me acuerdo cómo la sacaba. ¿Quién se cubrió? ¡Ya, mona! No me falles, Sub-Zero, por favor. Por favor, no me puedes fallar. No en un momento así. Eso. Eso. ¿Quién? Eso. Perfecto. Bien. Ahí está. ¡No! ¡No ahora! ¡Uy! No manches. Casi me gana, ¿eh? Casi me gana. Estuvo muy, muy cerca. Ninguno de los dos se gastó el Fatal Blow. A lo que vi. Toma. No. Cubrió. Sé manejar bien a Sub-Zero, ¿eh? Trato de utilizarlo chido, pero la verdad no lo sé controlar muy, muy, muy bien. Me acuerdo que había un combo que yo hacía con él, pero en este punto ya... Ya, la verdad, no me acuerdo bien cómo lo hacía. Como ya hace rato que lo jugamos. Es que lo jugué en directo. Lo jugué en directo. Y empecé a utilizar a todos los personajes. Y con Sub-Zero... Ahí está, mira, el pisotón ya. No puedo gastarme el Fatal Blow. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Bien. Eso es. Eso. Se murió. ¡No! ¿Qué? No estoy muerto, no estoy muerto, no estoy muerto. ¡Ay, hija de la... ¿Vieron eso justo cuando le lancé el Fatal Blow? ¡Me mató! ¡Justo en ese momento! ¡Pésimo, pésimo, pésimo! Pero todavía nos podemos recuperar. Todavía. ¿Eso? ¡Chin! Bien. ¡No! ¡Chin! Bien. Ahí lo tenemos. ¡Perfecto! Mi Fatal Blow... Se supone que no me lo gasté, así que me lo deberían valer aún. ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Te estás engañando, Frost! Al final me acordé un poquito más de Sub-Zero. ¡Chin! Esto se va a complicar, eh. Esto es obra de Crónica. Para servirle mejor, Sub-Zero. Defendemos a Crónica mientras reescribe la historia. Así que solo son títeres. Actuamos para asegurar la gloria de los Linfuey en la nueva era. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó y quieren ver el que sigue y que subamos la serie hasta el final, les recuerdo que su like es importante. Compartan estos videos con sus amigos. Yo me despido por el día de hoy. Lo vamos a continuar en el próximo capítulo. Con... A partir... Justo desde aquí. Justo desde aquí en esta cinemática que están viendo. Ahí lo vamos a continuar. Para que... Eh... Para que no se lo vayan a perder. Claro, sí. Tenemos muchísimo apoyo en este video, como siempre, ¿no? Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Uh! ¡Uh! En la que sigue le toca a Scorpion, eh. La que sigue le toca a Scorpion.